El escenario deportivo del barrio La Piñuela no está cumpliendo con su función y es que lejos de ser el epicentro de las actividades para el sano esparcimiento, se ha convertido en un foco de inseguridad para los habitantes del sector. La intranquilidad abunda por cuenta del mal uso que se le está dando a la cancha. Tenemos un polideportivo el cual pues está totalmente deteriorado, está totalmente destapado y eso se presta pues para que llegue todo tipo de personas, no solamente y desafortunadamente no se usa 100% para lo que debería usarse que es el deporte, entonces nos están llegando personas de otros sitios, nos están haciendo contaminación auditiva, nosotros le hacemos a Seba la cancha del otro día, parece un basurero porque pues llega todo el mundo. Tenemos una problemática de alucinógenos y una problemática de consumo de alcohol. Quienes viven en La Piñuela temen pasar por el escenario deportivo pues no saben con qué se van a encontrar. A raíz de que la cancha está destapada pues la comunidad se siente muy temerosa porque nosotros al pasar por ahí pues como todo está destapado todo el mundo siente como ese temor de que de pronto salga alguien, que los vayan a atracar o que les vayan a hacer algo, que los agredan, entonces la gente vive muy temerosa de eso y en el barrio pues la gente pues no les gusta salir de noche porque les da miedo, que si salimos por ahí no, que tal que llegue alguien y que nos roben, no, que tal que nos atraquen en la puerta de la casa. Tienen dos peticiones, la primera a la Policía Nacional para que fortalezca los patrullajes por el sector. Nosotros la comunidad de La Piñuela queremos hacer un llamado a pues tanto al municipio como a la policía de que nos hagan, no sé, como nos visiten más el barrio, el boss Culver, pues lo están tomando como, no sé cómo llamarlo, pero están llegando ahí y se están quedando ahí porque como no hay nadie que esté pendiente, entonces sí le quisiéramos pedir a la policía que nos hicieran un recorrido unas dos, tres veces al día, porque yo entiendo que pues no podemos pretender tener la policía 24-7, pero sí que estén pendientes. El segundo llamado es para que a través de un proyecto se logre el encerramiento del escenario deportivo. Para la administración municipal, que nos ayuden, por favor, que necesitamos cerrar ese polideportivo, porque, o sea, se está desperdiciando, no se está utilizando para lo que verdaderamente debería ser y yo sé que si eso polideportivo se cierra, la tranquilidad que nosotros vamos a tener va a ser muy grande. Desde la Junta de Acción Comunal se articulan esfuerzos con las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad del sector. Gracias.